Entre casas de cartón, madera y lámina, familias vulnerables en los moches buscan a diario la manera de sobrevivir a las bajas temperaturas, las cuales en los últimos días han alcanzado hasta los 12 grados centígrados. Esta situación afecta principalmente a los niños pequeños y adultos mayores, quienes no se escapan de la intensidad del frío y suelen enfermarse durante esta temporada. Es el caso de don José Rosario, quien se ve obligado a recurrir a todo tipo de prendas para cubrirse, ya que desde hace días no logra conciliar el sueño por el intenso frío que cala hasta los huesos y las pocas cobijas que tienen o le abastecen para amortiguar las bajas temperaturas. Las cobijitas que tenemos son cobijas que no calientan, son muy delgaditas y tienes que echar hasta sábana a veces para que amarre. De acuerdo con el director de salud municipal en Ahome, las enfermedades respiratorias se han disparado hasta el 60% durante el mes de diciembre. Para ello recomienda atenderse en cualquier dispensario médico y completar su esquema de vacunación. En México, uno de los principales retos para reducir los niveles de pobreza es la falta de políticas públicas progresivas. Esto implica poner el foco en la población más vulnerable en términos de ingreso y derechos sociales para que el impacto sea mayor en estos hogares. Kenia García, Meganoticias.